Con la Presidenta Dilma Rousseff hubo una coincidencia total en oponerse a los planes de ajustes que pueden llegar a plantearse y al mismo tiempo están de acuerdo en que hay que escuchar a Europa, especialmente a Alemania, para ver qué medidas propone para salir de la crisis del euro y especialmente en este momento en que las políticas que están siguiendo en Europa han comenzado a repercutir con una desaceleración de las economías emergentes que son las que han mantenido el crecimiento económico en el mundo en los últimos años, a partir por lo menos del 2007-2006. Así que han decidido seguir trabajando juntos ellas durante el plenario, de la misma manera en que los Sherpas y los equipos económicos están trabajando juntos en la preparación de los documentos finales de la cumbre. Luego se reunió con los empresarios, como le dije, que le trajeron las conclusiones de la reunión de empresarios del G20, que se realizó en los márgenes, y finalmente tuvo una reunión con los sindicalistas que le pidieron ayuda en tres puntos básicos. Uno es que, por supuesto, la Argentina y la Presidenta se comprometió en apoyar los pedidos de los sindicalistas. Uno es que se siga manteniendo el tema del trabajo de calidad, del trabajo decente en las cumbres del G20, especialmente en las cumbres que vienen. Siempre, como ustedes saben, hay intentos de dejar de lado el tema laboral de las cumbres y si la Argentina ha hecho una causa de mantener a la OIT dentro del G20 y al tema laboral y del trabajo decente dentro de las conclusiones. Así que, en ese sentido, hemos dado todo nuestro respaldo. Luego le pidió también que trate en su cumbre con Putin, la Presidenta le plantee la necesidad de ampliar el apoyo a las políticas prolaborales del G20 en contra de los ajustes y en contra de la marginalización del empleo. Especialmente, le pidió que plantee el caso del desempleo juvenil. Como ustedes saben, hay países en Europa donde el desempleo de los menores de 30 años llega a más del 50%. Y finalmente, le pidió que en la cumbre de Río Más 20, la Argentina también defienda las políticas laborales, que no se flexibilice las políticas y que tampoco se permita que en pos de un cierto proteccionismo verde se castigue la creación de empleo en los países en desarrollo. Gracias.